Para entender cabalmente por qué hablamos cada vez más de adaptación, es menester tener presente que los cambios climáticos son el reflejo de una presión del hombre sobre su planeta, sin precedentes, incluso diría desmedida en su amplitud, tanto por la demografía como por la explotación de los recursos naturales para garantizar el modo de vida de esta población. En 1988 se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, un órgano científico de las Naciones Unidas que determina, lógicamente, en aquel entonces que para luchar contra el cambio climático hay dos respuestas posibles, la mitigación o la atenuación que abordan las causas del problema reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación que permite abordar las consecuencias. Durante una década, la adaptación estuvo ausente de los debates, negociaciones internacionales, agendas políticas, programaciones científicas, etc. Y hay varios motivos. Ante todo, el optimismo de resolver el problema basándose en dos ensayos concluyentes de aquel entonces. Uno, que utilizaba la herramienta reglamentaria, el protocolo de Montreal de 1987 que atacaba el tema de los gases cloro-fluoro-carburos responsables de la destrucción de la capa de ozono. Y el segundo, que utilizaba la herramienta financiera a través de la creación de un mercado de intercambio de los derechos de emisión de dióxido de azufre instaurando cuotas de emisiones aplicables al sector energético americano. Estamos hablando de 1995 en Estados Unidos, con el objetivo de disminuir la lluvia ácida. Luego, a finales de los años 90, el impacto del cambio climático es aún muy difuso, hipotético e incluso lejano. Y luego vino la negación de imaginar que el ser humano pudiese tener un impacto en todo el planeta y en su sistema climático. Finalmente, los años transcurrieron y la tangibilidad del cambio climático comenzó a acumularse, sobre todo en los países insulares y en los países en desarrollo. Se habla de la subida del nivel del mar, periodos de sequía intensas, inundaciones pronunciadas, migración de vegetales, patologías, etc. Estos países adquieren una influencia creciente en las negociaciones internacionales. Y al mismo tiempo, la sensibilidad respecto a la justicia y a la responsabilidad climática de los países ricos aumenta. Las dudas científicas sobre el fenómeno se reducen y todo ello redunda en el hecho de que emerge la adaptación como una evidencia palpable. Sobre todo en el caso de los ecosistemas urbanos, que desde el año 2008 albergan a más del 50% de la humanidad y son así los medios más vulnerables debido a su concentración en términos de población, actividad económica, cultural y de infraestructuras. Hoy por hoy la adaptación está presente en las políticas climáticas implementadas en prácticamente todas las escalas, nacional, regional, territorial, metropolitana. En Francia, desde la Ley General 2 de julio de 2007, todas las colectividades de más de 50.000 habitantes tienen la obligación reglamentaria de elaborar un plan de clima, aire, energía, territorial en el que la adaptación tiene que mencionarse. No obstante, la elaboración y la implementación de medidas de adaptación se deja a la libre interpretación. ¿De qué se trata a nivel operativo? De forma general, nos damos cuenta de que en el plano científico, político, incluso en el terreno, la adaptación se interpreta como la implementación de acciones destinadas a proteger a la colectividad, el territorio, la población, las actividades, frente a una aceleración del riesgo climático extremo y más específicamente de su intensidad, la intensidad de estos fenómenos, su duración y su frecuencia. Para elaborar una política de adaptación, la idea inicial consistió en anticipar el impacto futuro del cambio basándose en el uso de modelos climáticos. Pero la incertidumbre inherente a los escenarios climáticos rápidamente frenó la eficacia de políticas, así como la ausencia de la consideración de las dinámicas locales, medioambientales, sociales y económicas. Emergió así la concienciación de estas dinámicas para estimar la vulnerabilidad presente y pasada de los territorios y las poblaciones. Se distinguen varios tipos de adaptación según su acción. La adaptación anticipadora, reactiva, en función de su escala temporal, corto, medio o largo plazo, en función de su escala geográfica, local, regional. Y a nivel de las acciones propiamente dichas, cabe citar el recondicionamiento de las zonas costeras, la recalibración de las redes, la solidificación de la infraestructura, la elección de plantas resistentes a la falta de agua, la creación de islotes de frescura, la vegetalización, etc. En cuanto a la definición terminológica de la palabra adaptación, la palabra incluye una interpretación que se refiere a un proceso permanente, evolutivo, que reacciona constantemente frente al cambio del entorno del sistema considerado y no solamente como que tuviese una dimensión de ajuste. Esta interpretación y proceso, hasta ahora medio olvidada, está surgiendo ahora en la reflexión, sobre todo a través del concepto de adaptación transformativa. En esta definición, mencionada en el último informe del IPCC en 2014, ya no se trata de centrar las acciones para reducir la vulnerabilidad y aumentar la residencia de un territorio, sino también de cuestionar los fundamentos mismos de los sistemas energéticos, económicos, sociales e incluso institucionales. Así pues, la adaptación ya no se limita a ajustar marginalmente actividades y prácticas que son responsables del cambio climático, sino a transformar los cimientos de este sistema a través de una sucesión de trayectorias de cambio a nivel de la sociedad. Para entender esto, hay que tener presente el hecho de que los cambios climáticos forman parte integrante de una evolución que se sitúa a escala global en todos los ámbitos. Lo llamamos cambios globales. Y en realidad es un concepto de crecimiento muy arraigado que se repercute a través del crecimiento demográfico y energético de nuestra civilización actual. Eso es lo que provoca los cambios climáticos. Además, los cambios climáticos son transformaciones silenciosas para volver a la idea de François Julien, imperceptibles, ya que son permanentes e infinitos. Por ejemplo, es imposible ver la evolución climática, como tampoco se ve a las plantas migrar hacia el norte, o a los glaciares derretirse, o al mar comerse la costa. Sin embargo, tenemos estos procesos siempre bajo nuestros ojos. Frente a estas transformaciones silenciosas que dan forma al paisaje, la adaptación es un cambio como respuesta a un cambio. Por ejemplo, la modificación de los comportamientos, la sensibilización frente a los retos emergentes, la incorporación de nuevos conocimientos, la evolución de la enseñanza, o incluso la toma de conciencia, tanto a escala individual como colectiva, son ejemplos de adaptación silenciosa. En definitiva, la adaptación se descubre en una dimensión nueva, dinámica, continua y sistémica. Ahora bien, el contexto actual, ineluctable, de fin de recursos fósiles implica una reorganización con miras a adaptar las necesidades de las actividades antrópicas a las dinámicas naturales de los recursos, y no lo contrario. ¡Gracias!